Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Él es Xiomara Sibirle. Sibirle. Te está pidiendo tu opinión, Leonardo. ¿Por qué yo no? Perdiste totalmente mi respeto. Es que hasta el vestido de novia me lo escogiste tú. ¿Qué más piensas hacer en mi lugar, ah? ¿Me escogieron mi novio, el vestido, la fecha del matrimonio? Hola, soy Xiomara Sibirle. Y estoy feliz de contarles mi verdadera historia aquí en CEDICED. Xiomi, la modelo, presentadora, psicóloga y orientadora espiritual, recordada por ser un ícono entre los niños de habla hispana durante los 90, llega, se dice de mí, para contar su verdadera historia de vida. Quería ser monja. Por increíble que parezca, empezó a trabajar desde los tres años. Realmente he tenido más puestos que un bus. Hablará sobre el impacto que vivió al conocer la noticia del suicidio de una de sus compañeras del programa que presentaba, Nube Luz. Y ese sábado, pues, decidió no existir más en este planeta. Aunque hoy goza de una vida sentimental maravillosa, su primer matrimonio no prosperó. El momento de la separación durísimo, uno se vuelve, pues, la guerra de los roses. El 2016 será recordado por ella como un año de profunda angustia y dolor luego de perder los ahorros de toda la vida. Tuve un momento de shock muy profundo. Rosita, qué sorpresa, niña, ¿qué haces por aquí? Es que vengo a traerle un encargo. ¿A mí? Los orígenes de nuestra protagonista de hoy se remontan al explosivo flechazo de amor entre un catalán y una bella antioqueña con ancestros polacos. Mi padre, a los 24 años, se gradúa de ingeniero textil en Barcelona y una gran empresa colombiana ha sido la pionera de los textiles en Colombia. Coltejero y Coltepunto lo traen a Colombia y él llega a la planta de Río Negro, en donde mi mamá, de casualidad, que vivían en esa zona, en Marinilla, mi abuelo era magistrado en Río Negro, conoce a mi papá y, bueno, creo que hay un amor a primera vista, flechazo total. Mi papá, obviamente, europeo, súper open-minded, así como abierta, le dice, volémonos y vayámonos a Europa y mi mamá le dice, no, yo me voy con usted, pero si nos casamos. Y resulta que mi abuelo, mi tío abuelo, era obispo y los casó a escondidas de mi familia. Entonces, bueno, esto fue como de estas historias un poco novelescas y mi mamá llega a su finca divina que tenían en Marinilla y le cuenta a mi familia que se casó, que el monseñor Aristizábal los casó y mi tío mayor los echa de la casa y, bueno, terminan yéndose al Amazonas y ahí empezó como toda esa aventura maravillosa, pero así empezó como ese flechazo de amor. Es que yo no la conocí, yo la vi como una aparición. O sea, cuando yo comencé a trabajar con Coltejer, yo venía de Barcelona de terminar mis estudios de ingeniería textil. Y en esas navidades, en ese fin de año, llegó un catalán a montar unos equipos muy importantes a Coltejunto. Estaban fundando una empresa de Coltejer que se llamaba Coltejunto. Entonces, este chico llegó allí, ingeniero textil, 21 años, y nos conocimos en esas navidades. Y nada, pues, a los tres meses de conocidos nos casamos. Xiomi es la mayor de los tres hijos. Dios mío, yo soy una capricorniana del 18 de enero. Nací en la clínica del Rosario en Medellín, como digo yo, con arepita y frijolitos. Sus inicios en el mundo del modelaje fueron a muy temprana edad. Impresionante, realmente he tenido más puestos que un bus. Desde los tres años, bueno, mi papá era el diseñador textil de Coltejer y Coltejunto y sacan una línea que se llamaba Shutter Book. Y, bueno, fui la modelo, digamos, insignia a esa edad. Entonces, me tocaba ir con Shirley Sainz y con las reinas de esa época por toda Colombia, viajando en esa época con las ruanas rojas que me llevaban de un lado para otro, recomendada, porque, pues, mis papás siempre se iban adelante a montar todos los desfiles y mis primeros pasos los di en una pasarela. Los primeros pasos de Xiomi fueron sorprendentes. Tenía una especie de sabiduría corporal integrada, era como un chip que tenía puesto desde... porque ella tenía tres años cuando comenzó a modelar con Coltejer. Y viajando por todo el país, ni se mosqueaba en los aviones, ni le... Es decir, el público parecía que fuera como parte, como si fuera un pez en el agua con el público. Desde siempre, tuvo un llamado a la espiritualidad muy elevado, tanto así que se escapaba de casa para irse a misa. Sí, creo que esto era muy atípico, pero mi finca quedaba al lado de un seminario y a mí me parecía demasiado interesante volarme a misa de seis porque era además una misa cantada, porque además el seminario me parecía un lugar mágico porque tenía todos los corredores absolutamente como son las casas en Antioquia, brillantes, todas las begonias y todas las flores divinas. Y me escapaba, me escapaba a misa de seis y en vacaciones me fascinaba que me llevaran a seminarios en Marinilla donde hubiera música cantada en la iglesia, me parecía lo máximo. Así que tuve una gran relación con la vida sacerdotal y espiritual desde muy chiquita. Pero sí creo que es algo que ha estado en ellas de muy chiquita y que tal vez ella no lo ha buscado, sino que ha respondido a algo como muy interno en su momento, pues mucho con la iglesia, con la Virgen María, que igual sé que sigue siendo una figura importante en su vida y luego, como te digo, sí, con otra cantidad de creencias y de caminos. Su mundo aparentemente perfecto se empezó a desmoronar cuando sus padres anunciaron que se divorciaban. Xiomi vivió esta transición al lado de su abuela quien la acompañó en el proceso de búsqueda espiritual. Ella me inspiró mucho a ser muy religiosa porque también era muy mariana y le encantaba como estar muy cercano a esos ritos católicos, pero también tenía como este otro mundo, pues como de la meditación y de otras cosas que en esa época pues no era tan normal. El amor volvió a tocar las puertas en la vida de la mamá de Xiomi al reencontrarse con quien fuera su primer amor durante la adolescencia. Y me encontré con un amigo, un novio que yo había tenido en la infancia que también estaba separado y nos volvimos a encontrar y ya llevamos 40 años casados. Y se reencuentran y claro, empiezan a salir juntos y se casaron nuevamente y pues nos fuimos a vivir al valle y ahí digamos que hubo como esa transición a mi segundo hogar que fue pues Cali y el valle que lo tengo en mi corazón. Durante la primera infancia tenía claro qué quería ser cuando fuera grande. Quería ser monja, tenía como que yo y a mis amigas y todas decían ay cuando me gradúe me voy a casar, voy a tener hijos y eso a mí me parecía como rarísimo, como que eso no era conmigo. Yo me soñaba irme de misionera, yo me imaginaba, además tenía un abuelo divino español, catalán, que siempre tenía unas sandalias como esa de los franciscanos y te juro que para mí era una aspiración tener esas sandalias de franciscano y un día las encontré en Ecuador cuando hacía mi programa de Coavisa, me encontré unas vas y todavía las tengo ahí y me fascina ponerme de vez en cuando mis sandalias de franciscana. Pues sí tenía como una vocación por esa espiritualidad y por, pues ella quería ser monja en un tiempo, entonces lo que más hemos hablado es como ese acercamiento que ella tenía muy de ella y no desde un mundo externo a su espiritualidad y a esa parte de ella, que creo que todavía hay un poquito de eso en ella. Me dijo que ella en un momento de verdad pensó en volverse monja y bueno, ya luego pasó todo lo de nuevo el lucido y claramente no pasó, pero la veo 100% sin monja. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Y ese sábado, pues decidió no existir más en este planeta. No puedo creer que esta sea yo. Pues créelo, te aseguro que eres la novia más linda que haya visto en mi vida. Continuamos en Se Dice de Mí con la vida de Xiaomi. Ahora conoceremos cómo cambió su vida cuando menos lo esperaba. Había salido por un centro comercial con unas amigas, con un grupito de amigas y de pronto se me apareció a la oficina, muy exaltada, muy emocionada, a decir que se había encontrado con unos señores de Chica Palmolive. Era la primera vez en la historia que iban a hacer ese concurso. Y esto tiene un sentido, ¿no? Y todo fue como un... Cada parte de su carrera fue muy importante para llevarla a lo que está haciendo ahorita y en el fondo no es tan diferente. Yo estaba caminando, que además estaba prohibido supuestamente salir en uniforme al centro comercial del Norte en Cali. Y una persona que es Juan Pablo Zamorano, que yo digo que fue como mi ado madrino, se me acerca y me dice, tú tienes que participar en este concurso. Y yo, ¿pero en cuál concurso? No, es que estamos escogiendo la figura corporativa de nuestra marca y tú tienes que ser la Chica Palmolive. Y yo, pero no, yo estoy en uniforme. Bueno, a los tres minutos tenía más o menos a todo el área, a todo el mundo diciendo que era la nueva Chica Palmolive de Cali. Pues mi mamá empezó mucho como en el mundo artístico, ella hacía ballet desde muy chiquita y un día entró, creo que fue acá en Bogotá, a un concurso de la Chica Palmolive y ganó el concurso y ahí empezó todo. Guau, teníamos un cartel muy lindo porque además muchas de ellas hoy en día, pues estaba Paola Turbay, estaba Charik León, estaba Tatiana Arisa y bueno, muchos talentos que hoy en día fue una generación muy linda que floreció pues en eso, en una Miss Universo, en una actriz maravillosa, en una empresaria increíble como Tatiana, bueno, gente muy, muy especial. Sí, yo creo que todos los que vimos ese concurso, pues para mí una de las que más tuvo recordación fue Xiaomi. Xiaomi fue como el símbolo de ese jabón y pues yo creo que cuando la vimos todos quedamos enamorados de ella, pues decía, ¿esa niña dónde es? Es más, mucha gente no sabía que era colombiana, la gente decía, es una gringa o la trajeron de por allá a Australia, no sé, por la pinta internacional que tenía. El día que Xiaomi viajó a Bogotá para recibir el premio del concurso, una nueva oportunidad laboral se abrió. Esa raíz del concurso, vengo a Bogotá a recoger mi carro, yo ni siquiera me había graduado del colegio, paro en una panadería alemana y estando en la caja se me acerca un señor y me dice, ¿tú eres Xiomara Chiville? Y yo le digo, sí, ¿por qué? Y me dice, no, es que yo soy Guillermo Peñalosa, el presidente de Ponch Televisión, llevamos tres meses buscándote desde que fuiste la chica a Palmolive y me dice, ¿y te gustaría hacer un casting para un programa para niños? Y yo pues toda la vida había trabajado para niños desde mi vocación de servicio en la guardería infantil del bienestar familiar, era la que hacía los shows todos los años. Pero él me dijo, ¿y tú cantas? Y yo le dije, ni en la ducha. Y me dijo, pero mañana quisieras hacer una prueba en la Sony Music. No, esto a mí me parecía que todo era como, wow, en la Sony Music. Y bueno, al otro día estaba en la Sony Music grabando mi primer disco, que además se convirtió en un disco de oro y que fue muy exitoso. Ya cuando la seleccionaron, pues lógicamente lo primero que le pusieron fue profesores de vocalización, de música, de equipos nuevos, porque ya los equipos manejaban también las voces con más facilidad. Entonces no tenía que ser una artista nata, sino que fue también de alguna manera construida socialmente por los medios. Entonces también es muy bonito porque es un personaje que nace y la hacen en los medios. Ella tuvo una época que sonaba para todo, pues por su cara, que sigue siendo muy bella. Si yo a mí tiene una cara, yo siempre le decía cuando grabamos, usted tiene una cara perfecta, por donde se ponga, por el ángulo que se ponga la cámara la quiere. Porque primero ese contraste de esos ojos azules, porque ni siquiera son verdes, son azules, intensos con el rubio, rubio natural, ¿no? Que eso vale la pena aclararlo, que después de un tiempo ella empezó a hacerse cositas en el cabello, pero ella era rubia gringa. En esa época había como un boom de una presentadora brasilera que se llamaba Xuxa y en Caracol se les ocurrió que había que buscar la Xuxa colombiana. Se hizo un concurso muy, muy grande por toda Colombia, por todas las regiones, y ella ganó con sobraja de elote. Era la chica perfecta porque era bonita, era talentosa, cantaba, bailaba y tenía un ascendiente especial sobre los niños. Entonces la elección fue muy fácil y empezó a trabajar en punch y ahí fue como cuando por primera vez la conocí. Ella es Xiomara Sibili, Xiomi, presentadora espectacular de muchos programas en la televisión. Con tan solo 17 años, inició su participación en producciones como Imagínate y la serie Blue Jeans. Luego de cuatro semestres en la Universidad Javeriana, pasó a estudiar ciencias políticas en la de los Andes, sin dejar a un lado su trabajo en la televisión, hasta que un programa peruano, transmitido en 24 países, fijó los ojos en nuestra protagonista de hoy. El programa tenía todos los lenguajes, entonces yo voy como nubelina invitada a donde las Dalinas, que eran las presentadoras oficiales y realmente fue tan exitosa mi llegada y mi presencia que los productores me dijeron, quédate, o sea, pasa de ser nubelina a ser Dalina. Y entonces pues nada, empiezo como este ritmo un poco intenso de estudiar. En esa época estudiaba ya en los Andes, entonces yo me iba los viernes en la noche, además en un vuelo que paraba en Quito y llegaba a las tres de la mañana a Lima y hacía programas en vivo sábado y domingo, cuatro horas, porque el programa duraba cuatro horas en vivo, los domingos me devolvía y a las ocho de la mañana estaba sentada otra vez en los Andes. Creo que Nueluz fue una etapa como que la marcó mucho y que marcó mucho a muchas personas y sí, creo que mi mamá lo hacía mucho por el amor no solo a la música, sino el amor a las conexiones personales que podía hacer en ese mundo. Y bueno, ya decidí quedarme en Perú cuatro años viviendo y asentarme un poco, porque además empezaron todas las giras internacionales y pues realmente todos los días estábamos, un día estábamos en México, al otro día estábamos en Bolivia, al otro día estamos en Honduras, entonces pues era un ritmo muy intenso de trabajo. Ella desde el principio fue muy brilló, era muy exitosa, entonces yo creo que no hubo mayor sorpresa, era apenas un camino lógico de que si estaban organizando como un grupo latinoamericano de chicas talentosas que en ese momento tenían como esa doble condición, o esa triple condición de cantantes, bailarinas y animadoras, pues era apenas lógico que ella estuviera y creo que incluso era la más talentosa y la más bonita de todas las de Nueva Luz. Yo creo que todos nos enamoramos de Xiomi cuando la vimos en Nueva Luz. Cuando ella bailaba, yo no me lo perdía. Establecida en Perú y con una enorme carga laboral, se entera de que su padrastro fue secuestrado por grupos al margen de la ley en Colombia. Se llevaron a mi esposo. Eso nos marcó mucho, la verdad, muy duro. Fue muy duro porque fue una época muy violenta. Y mi mamá no quiso que yo viajara a Colombia, entonces este tema a larga distancia pues era complicado. Mi mamá además, que es una mujer, ¿no? Paisa, aguerrida, manejó toda la negociación, se subió a hablar, incluso en ese momento, pues con uno de los líderes de la guerrilla y fue difícil. Realmente fueron 15 días muy, pues muy extenuantes para toda la familia. Aprovechó su estadía en el Perú para avanzar en el camino de su búsqueda espiritual. María Elena Rivarola marcó un antes y un después en mi vida. Ella es una mujer peruana que se cae en la selva amazónica en una avioneta, queda cuadrapléjica y los indígenas del Amazonas la rescatan. Entonces en esta búsqueda que yo tenía entre todo este trabajo arduo de la televisión, empiezo a hacer un camino de formación en bioenergética y encuentro a María Elena y con ella hago un viaje absolutamente iniciático, maravilloso que estoy a puertas de volverlo a recrear. En el 2024 ese será mi proyecto, recrear ese viaje iniciático con mi comunidad. Desde muy chiquita hemos estado como conectadas a la naturaleza, mis hermanas y yo, y mi mamá nos inculcó eso, pues por eso mismo, porque creo que la espiritualidad un poco más religiosa no es mutuamente excluyente de esa vida consciente con todos los seres como que habitamos en este planeta. Realmente investigarse a sí mismo internamente. Y sin embargo, es ahí donde está el verdadero viaje. El viaje externo termina, en algún momento tú llegas y logras lo que quieres. Yo creo que especialmente en el mundo de hoy es relativamente fácil alcanzar éxito, es relativamente fácil que tú logres las cosas, objetos u otras cosas, pero ahí termina. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar contigo entonces? Ella es una persona que cuando asume un compromiso y lo asumió con este trabajo espiritual, lo lleva hasta sus últimas consecuencias y ella es una eminencia, es una autoridad y creo que esos compromisos y la intensidad con que ella asume esos compromisos la llevan a donde está. No es que aprende uno y lo deja, sino simplemente se va como integrando y sumando a lo que vendía. Es como su propia forma de hacer, de ver, de hablar, de enseñar, de sanar. Pues este fue mi viaje iniciático justamente, viaje místico en enero del 94, recorrido en Pachamac con María Elena Rivarola. Aquí estamos las 12 discípulas que empezamos a hacer este viaje que empezó en Hornacinas, en Lima, hasta llegar a ese maravilloso Machu Picchu que en esa época no es lo que soy. Luego de recorrer toda Latinoamérica presentándose en shows para los niños que admiraban el mundo creado para las dalinas, el equipo de Nube Luz sufre un doloroso impacto, el suicidio de una de las dalinas. Nos reservamos su identidad por respeto a la familia. Corría el año 1994. Honro su presencia y cada vez que me acuerdo o la siento, pues siento como ahí su presencia muy fuerte porque compartimos mucho tiempo, muchos años, muchas ilusiones. Hicimos una gira a Chile que la tengo muy grabada en mi memoria. Ella acababa de regresar justamente, ella se había retirado un tiempo de Nube Luz y esa noche tuve el privilegio de ir a comer con ella y su novio y fue la última vez que la vi porque al otro día yo viajé a Colombia y ese sábado decidió no existir más en este planeta. Es muy impactante a los 21 años pues como enfrentarte a la pérdida de alguien tan cercano, como también entender que la vida es como un escenario que se prende pero también se apaga en un instante. Entonces, pues también fue un punto de inflexión muy importante en mi vida para entender que la casa, el carro, la beca y el televisor más grande son chéveres pero que no es lo más importante en la vida. Entonces, pues sí, fue un momento difícil para todo el equipo, para toda Latinoamérica porque yo creo que fue un impacto en muchos hogares también, pero también fue un momento de pivote para que todas tomáramos un rumbo importante en nuestra vida personal. Creo que la muerte de una amiga para cualquier persona es muy dura, entonces me puedo imaginar que también fue muy dura, no solo para mi mamá, sino para todas las Dalinas. Ella no sabía pues que detrás de esa gentileza de su buena amiga pues tenía tantos fantasmas que la acosaban y que finalmente la llevaron a quitarse la vida. Entonces, yo creo que a partir de todo eso empezó como a adentrarse en sí misma, como a coger esa parte espiritual que es lo más grandioso que ella tiene. Ya regresamos a Cedice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Tuve un momento de shock muy profundo y mucha tristeza. Hola, hola, buenas tardes. Qué delicia encontrarnos en esta hora bonita. Entramos a la recta final en Cedice de mí hoy con la reconocida presentadora a Xiomi, quien ya nos contó cómo fue su paso por Nube Luz y el duelo que vivió tras el repentino suicidio de una de sus compañeras de Ced. Ahora entraremos a conocer por qué su primer matrimonio llegó a su final. Fue realmente una relación hermosa que al final me dio la posibilidad de tener dos hijas increíbles a quienes de verdad amo con mi corazón. Y al final lo único que puedo decir es que tengo gratitud. Sí, el momento de la separación durísimo, uno se vuelve pues la guerra de los roses, todas las historias que uno pasa por ahí, pero yo ahora tengo solamente como gratitud, compasión infinita porque hicimos lo mejor que pudimos hacer y gratitud también porque no hay errores en la vida, hay profundos aprendizajes. El dolor de ambos y de las niñas y de nosotros pues se llevó pues a buen puerto, digamos, porque nunca se lleva a buen puerto una separación, porque siempre es una herida y es como si el simbolón es como el conjunto que se parte para repartirlo entre varios, entonces ya no es lo mismo el símbolo junto que el símbolo, el símbolo familiar fragmentado y entonces la fragmentación siempre es dolorosa y eso es lo que pues eso es lo que yo sentí en ese momento. Fue una etapa muy difícil para ella, pero bueno, nosotros de todas formas la rodeábamos, la acogimos, le ayudábamos y ella también, ella es una persona que tiene una fortaleza y tiene un espíritu muy grande, tiene su norte también muy claro de lo que ella quiere, lo que a ella le gusta. Sí, definitivamente creo que dentro de lo difícil que es eso, pues se manejó muy tranquilo yo creo que cada persona lo vive de forma diferente, pero digamos que eso afortunadamente nunca fue muy mediático que yo creo que eso ayudó, todo fue muy como en la familia y en nuestro núcleo. La actuación en la novela Tres Milagros le ayudó como terapia, como catarsis para superar el divorcio. ¿Qué quieres que ponga cara de ponqué, que me derrita? Como en las novelas y en las películas. Apareció como anillo al dedo, o sea, con María Patricia que era histérica y que siempre estaba brava, yo creo que pude desfogar pues toda esa energía que tenía porque estaba en plena separación, o sea, todo este tema que además uno se mete a veces humanamente muy complicado. siento que María Patricia me permitió como exorcizar, ¿no? Como toda esa energía que yo tenía ahí retenida y acumulada. Sí, me acuerdo de ir con ella al set y de ver a mi mamá feliz como actuando porque es algo que a ella le gusta mucho y que le sale muy natural también. La actuación sirve para hacer catarsis en la vida de uno y extrañamente cuando uno hace una telenovela, coincidencialmente está pasando por un proceso que le sirve o le afecta la telenovela que está haciendo o el personaje que uno está haciendo. Fidelina, nunca he sido bueno con las palabras y menos en un momento como este. Luego de su separación y el momento en el que menos lo esperaba, terminó abriendo su corazón a un perfecto desconocido casi aparte de un retiro espiritual. Esto era un retiro de tres días que tenía un curso de meditación y llegamos todos el viernes muy temprano a un convento en Chía cerca de Bogotá y Siomi llegó como dos horas tarde y no querían empezar el retiro hasta que Siomi no llegara. Y bueno, ahí estaba en la mitad de toda esta cantidad de gente que estaba en el grupo y me dicen esponja a una pareja y mírense a los ojos y díganse yo te quiero y te abro mi corazón y el primer personaje que me tocó pues fue Roberto y siento que esa declaración no declarada fue como el inicio de este amorcito que nos ha sostenido durante este tiempo. Entonces el principio que se pasa el yoga un poquito es de que tú eres ese pasajero ese viajero en ese mundo y si yo reconozco que yo soy un viajero no importa la persona con quien yo me encuentre esa persona algo me enseñará sus hijas Shara, Luna, Kuzzi y Monserrat Ángeles y Tzel fueron las celestinas de esta nueva relación claramente Luna y Monse fueron unas grandes celestinas porque mi relación inicialmente con Roberto era como un amigo chéverísimo un asesor increíble porque me ayudó a hacerle como toda la corrección literaria a mi primer libro que se llamaba Tiempo de Siembra Me pareció extraordinario me sentí como pleno, conectado yo en ese momento no era papá y para mí era una aspiración entonces también era lector de las propias correcciones y sugerencias que hacía a estos contenidos de Tiempo de Siembra Mis hijas lo conocen se hace súper partner de mis hijas porque además él es pedagogo porque ama a los niños y un día Monse me dice ay mamá ¿y será que Roberto se puede quedar a dormir? Monse la pequeña un día me dijo por la noche oye pídele el cuadro a mi mamá porque esta noche no le dices que si quiere ser tu novia Nosotros le decimos Rup le digo Rup pídele a mi mamá que sea tu novia porque nosotros lo queríamos tanto y se sintió como sí tan natural desde el principio que nada en verdad es una fortuna tenerlo en la vida y para mí es una figura muy muy importante ¿Tenisita? Con su esposo Roberto Cuellar le llevan 11 años de feliz unión fruto de esta relación nació su tercera hija llamada Guadalupe Guaira Kumani su alumbramiento fue todo un suceso Realmente fue muy mágico ese momento tener a mis hijas en el momento del parto o sea tener a la familia en el momento del parto fue una cosa demasiado poderosa parir con mi marido ahí los dos pujando y recibir a nuestra hija y acostarnos los cuatro en la cama a recibir a esta hermanita es que pues solamente pienso y no es como me agúa el alma Por eso si quieres aprender a comer sano como come Guadalupe quédate aquí cerquita en esta comunidad bonita y vital Entonces buscamos nombres que le permitieran a Guadalupe en algún momento de su vida reconocer quién es ella Guadalupe la Virgen de Guadalupe tiene mucho sentido para nosotros y ese es el nombre social Kumani es gota de rocío y alguna vez caminando por el lugar donde vivimos todas las mañanas se forman arcoiris en las gotas que van surgiendo en el pasto y averiguamos este nombre de la tradición mesoamericana y nos pareció un nombre que tenía mucho sentido para el color que uno puede generar cuando la luz pasa a través de uno Entonces el Kumani en esa gota de rocío y el Guaira es un nombre que constantemente le decía yo a Xiomi en nuestro proceso de enamoramiento como viento Xiomi es acelerada va de un lado para el otro hace muchas cosas y decidimos que el viento podía ser un buen nombre para Guadalupe Y de alguna forma u otra lo que ellos sentían y creo que vale también ahora es que esos bebés de pronto salen un poco más naturales más espontáneos con una energía especial y diferente Si así lo ha hecho la humanidad toda la vida ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Además en nuestra casa que es donde nos sentimos seguros que es donde hemos estado cultivando estos nueve meses a esta semilla que tenemos Ser parte de los Arcanos nombre que recibe un club de lectura conformado por Dao García Víctor Hugo Ruiz Margot Velázquez y Yuldor Gutiérrez entre otros talentosos artistas ha sido toda una escuela incluso Xiaomi fue parte del equipo de creativos que realizó la exitosa película El Paseo 1 sin tal que ocupa el tercer puesto entre las más taquilleras a nivel nacional Es un grupo de gente interesada por la dramaturgia por el arte dramático ya sea como escritura para teatro o como escritura para televisión o cine Aprendimos mucho de algo porque nos enseñó el arte de la televisión que funcionaba que no funcionaba le tenemos mucho que agradecer y Xiaomi fue muy fuiciosa Yo creo que ese ejercicio creativo es muy poderoso es muy profundo para mí era como muy mágico porque esto era como un ejercicio exploratorio muy privado y muy personal de este grupo pero ya cuando lo vimos transformado en lo que fue esta serie maravillosa de películas pues para mí es como magia alquimia pura Primero el trabajar con la sensibilidad no con la inteligencia decir lo primero que se nos veniera la cabeza sin ningún tipo de pudor Segundo respetar las ideas de los demás nunca se podía criticar una idea de otro si yo no estaba de acuerdo proponía otra idea y tercero desprenderse de las ideas propias y comprometerse con las ideas ajenas que es todo un ejercicio de paciencia de tolerancia y de humildad para el 2016 la pareja perdió todos los ahorros que había invertido igual que otros 10 mil inversionistas que creyeron en la empresa de libranzas Estrabal cuando a mí me dieron la noticia yo iba manejando por la autopista y perdí la dimensión o sea tuve un momento de shock muy profundo de mucha tristeza de mucha rabia y mucha frustración pero al final me di cuenta que no era perderlo todo porque me tenía a mí misma como que sí perdí una energía un recurso pero ahí me di cuenta que mientras tengamos respiración pues todo es posible y todo está ahí y todo está dado y también fuimos utilizando las herramientas que teníamos en nuestra vida para que ese estado pudiera fluir de la mejor manera posible empezando a cambiar las preguntas por ejemplo frente a ese momento que nos vino a enseñar esto pero siento que como con toda la vida mi mamá todo lo sabe llevar con mucha gracia y con mucha calma y eso es algo que yo yo siempre le rescato mucho a ella porque nunca se sintió como algo angustiante sino como un evento sobre el que aprender reflexionar y actuar en la vida comprender que la luz del miedo es cuidarte pero en exceso Xiomara lanzó este año su tercer libro llamado gestiona tu vitalidad además de una línea de productos cosméticos la premisa es que no deberíamos poner en la piel nada que no nos podamos comer me di cuenta que vivíamos en un paradigma de la enfermedad hemos siempre trabajado como gestionar la enfermedad pero nadie nos habla como gestionar la salud la vitalidad el gozo la abundancia la alegría y claro después de esta época humana que vivimos de pospandemia o pandemia yo dije bueno en las crisis que es lo que tenemos que hacer esta es nuestra huerta de la tierra a la mesa no hay mayor placer en la vida que realmente poner las manitos en la tierra sembrar nuestro alimento habla mucho de esa dualidad que habita en ella y de ese mundo artístico que lo tuvo por mucho tiempo y que lo sigue teniendo pero esa parte intelectual de mi mamá que también está muy presente y que desde chiquita ha cultivado y creo que eso se expresa en su lado más empresarial pero también es una empresarial muy consciente y trata de ser lo más consciente posible con todos los pasos que haga y con todas las campañas que saca entonces ella lo que ha hecho es crear objetos inmateriales atractivos para las personas que les ayudan en su vida ha logrado lo que ella ha querido lo que ella siempre se ha propuesto lo que ella ha querido siempre lo ha logrado entonces es una etapa muy bella en la vida de verla a ella como empresaria La agricultura celeste te invita a sembrar semillas positivas a través de buenos pensamientos creo que es un libro creo que es un libro muy importante de entender para quienes estamos buscando una vida de satisfacción con mayor bienestar porque la palabra vitalidad pareciera que es inherente al ser humano y sin embargo nosotros vamos perdiendo esa inherencia esa vitalidad y espero que la gente encuentre por lo menos una chispita en esas obras y que ella logre compartir lo mejor de sí misma Ella es una autoridad en el mundo espiritual yo la respeto mucho y siento que se merece el puesto que tiene como es más es una lástima que la hemos perdido como actriz porque para mí es una excelente actriz perdimos una gran actriz pero ganamos una gran maestra Estos son los maravillosos alimentos que creamos para la piel con aceites totalmente puros orgánicos prensados en frío sacados de nuestra selva amazónica de nuestros campos en Boyacá Un tipo de productos que todavía no existe que realmente no son tóxicos que son responsables con el ambiente que apoyan a productores chiquitos es que el 360 de la marca es muy completo ha sido demasiado inspirador verla creándolo y luchando de ese sueño porque si es un mercado que todavía no tiene esa conciencia Así fue el paso de Xiomara Civil por Se Dice de Mí la mujer que ha sido un ícono de belleza moda cuidado de primera infancia a búsqueda de la paz interior y ahora empresaria escritora y coach de vida en la parte estética en la parte espiritual en la parte emocional de todo lo que nos has dado para mí ha sido un universo maravilloso del cual he participado y del cual he bebido también y muchas gracias por esa vida que has disfrutado por esa vida por esa vida que también has compartido y por todo lo que nos has dado Hija tú sabes todo lo que te quiero la verdad no me amo muy poco pero tú sabes cómo te quiero te amo Hola mamá no la verdad lo único que que tengo hacia ti es agradecimiento por ser la persona que eres y por ser como dije la mejor mamá que pudo haber existido para mí y solo gracias Gracias por todas las puertas ventanas y paisajes que has abierto en mi vida y gracias por permitir que esta familia brille todos los días que pueda sentirme completamente identificado completo y satisfecho como pareja deseo que este tiempo de vida que nos queda lo podamos seguir disfrutando seguir aprendiendo juntos y sobre todo agradeciendo cada instante compartido te amo te mando un saludo muy muy especial como a todos los arcanos a ti te llevo en un lugar muy especial de mi corazón y sobre todo de mis agradecimientos creo que sin esas dominicales reuniones que hacíamos mucho de mi trabajo nunca habría sido posible y eso en gran parte pero debo también a ti o sea que te mando un abrazo y un beso de agradecimiento y gracias gracias por existir y gracias por iluminar y llevar esa paz que tienes a todo el mundo de corazón hoy en día no pierdo la oportunidad de decirle a mi mamá lo mucho que la amo y que siento su amor y su inspiración incondicional cada día me encanta que sigas en este maravilloso mundo porque necesitan muchos seres como tú seres espirituales que transformen este mundo que necesitamos eso más conocimiento espiritual para que la vida empiece a cambiar qué delicia haber compartido este mundo maravilloso de mi propia vida que además siempre que la recreo solamente puedo decir la vida es un milagro tu vida es un milagro y cada uno de nosotros somos los maravillosos artesanos artistas que podemos dibujar en este lienzo en blanco así que hoy más que darte un mensaje te pregunto cómo quieres pintar tu vida cómo quieres crear tu propia historia y tu propia obra de arte gracias por acompañarme a recordar es decir a pasar por el corazón los momentos más valiosos de mí de mí y Gracias por ver el video.